¡Hola a todos! Hoy es un día especial, llegamos a nuestra graduación. Este día que todos pensábamos al comienzo de nuestra secundaria, que era lejana y ahora estamos aquí reunidos, viviéndolo con mucha emoción. Hoy dejamos atrás una etapa y con esta muchos recuerdos. Si te das cuenta, tal vez hoy sea el último día que te pongas en uniforme. Fue duro el camino hasta aquí, muchos compañeros quedaron en el recorrido. Pero a partir de esta hora, más duro se va el camino que comienza, ya que nos preparamos para formar una vida de adultos con metas distintas. La mayoría de nosotros, egresados, vamos a tomar caminos distintos, pero estoy segura de que toda esa gente que conocimos nunca se van a olvidar. Te dejan dar todos esos momentos que pasamos, que compartimos, los recreos, las salidas, las horas libres y las de clases. Qué placer quedarnos solos a conversar o hacer travesuras del día. El viaje a Babiloche que sí o sí que lo queríamos hacer y de cualquier forma se logró. Queridos compañeros, es imposible pensar en un fin de año sin hacer un balance, un balance de los seis últimos años de estudios, en donde cada uno jugó un papel importante. Hoy nos vamos y seguramente dentro de unos años recordaremos las picardías, las travesuras, los profesores y preceptores que tuvimos a lo largo de la secundaria. Todo formará parte del recuerdo, pero espero que esta amistad que hicimos aquí y el afecto que hoy nos une, perdure en el tiempo. Gracias a toda la promoción 2011, les deseo lo mejor y la única palabra que tengo que padecirles es éxitos en esta nueva etapa y recuerden, nunca se den por vencidos, luchen por sus sueños. Alumnos, egresados, queridos, ¿cuántos discursos deben haber escuchado ustedes a lo largo de toda la vida de estudiantes? 25 de mayo, 9 de julio, homenajeábamos a los tróceres, a los símbolos patrios. Hoy el homenaje es para ustedes, para todos y para cada uno de ustedes, cuando Ramón y Norita, sus tutores, pidieron que preparen las palabras para ustedes, dije, pensé, ¿qué puedo decirles que no le hayamos dicho? Y se me ocurrió que podíamos tener en cuenta cuatro pilares para ustedes, metas, libertad, optimismo y valentía. Chicos, hoy comienzan una nueva etapa, deben procurarse metas importantes en la vida, porque es lo que les va a permitir la conducción. Y si se llegan a equivocar o si llegan a tener algún problema, con valentía deberán resolverlo. Nosotros los capacitamos. No siempre la vida les va a sonreír, pero es la historia. Y ustedes son quienes van a empezar a escribir la historia de cada uno de ustedes a partir de ahora. Propónganse con libertad elegir las metas que ustedes consideran que son buenas. Respeten al otro en sus diferencias y serán respetados. Con libertad elijan lo que quieren para ustedes. Y no dejen nunca de soñar, porque los sueños son el motor de la vida. Señores padres, gracias por permitirnos que sus hijos sean educados por nosotros, por el cuerpo docente del Instituto Kennedy. No los abandone. Continúen a la paz de ellos, los necesitan mucho. Porque nosotros, chicos queridos, les abrimos las manos. Los dejamos volar. Ya no estaremos todos los días dándoles las recomendaciones propias de nosotros. Nosotros les dimos lo mejor. Además de nuestro conocimiento, de nuestra profesión, les dimos nuestros consejos, nuestros valores. ¿Habrán servido? Pienso que sí, seguramente. Nosotros, todos los profesores, como el equipo directivo del Instituto Kennedy, les ha dado lo mejor. Les hemos brindado lo que más quisimos. Lo único que me resta decirles es no abandonen nunca sus sueños. Crean en ellos. No sean meros espectadores de la vida, de este presente. Sean protagonistas activos de este presente para procurar un futuro mejor. Vuelvan al colegio, cuéntenos cómo les va, qué están haciendo. El colegio los espera. Va a tener siempre las puertas abiertas para todos ustedes. No quiero demorar más. Sé que veo con mucha alegría la carita de todos ustedes. Tal vez un poco triste por este periodo que termina, pero comienza otro y seguramente va a ser con mucho éxito. Eso es lo que deseamos todos los docentes. Éxito. Lo mejor, lo mejor que pueda pasarles a ustedes. Están preparados para eso. Son chicos muy valiosos. Hermosa promoción. Hermosa. Solamente me resta decirles que tengan una Navidad de mucha paz, de mucho amor, de mucha unión. y que esa Navidad sirva para que tengan un hermoso año 2012, 2013 y siguiente. Lo único que me resta decirles es éxito, suerte y los queremos mucho. Muchas gracias. Nada más.